Te despiertas a las 7 como siempre pero esta vez no suena al despertador Te despiertas a las 7 y te quedas en la cama un ratito más Pero no tanto como habías pensado que te quedarías este primer día sin tener que trabajar Pero no tanto como se imaginan tus compañeros de la oficina A las 8 se despierta Carmen, Carmen, Carmencita que la llamas todavía Ella así con alarma y con prisa siempre ha sido dormidona Carmen, Carmencita ¿Y qué vas a hacer hoy? Te pregunta Carmen mientras doble el camisón Pues no sé esperar a que vengas a comer Pues no sé esperar a que vengas a comer Soy un jubilado a mis sesenta y tantos ¿Cuántos? Soy un jubilado y salgo a pasear a las 10 y media de la mañana Y pienso que soy un jubilado Solo hay parados y papás con niños y otros jubilados Soy un jubilado A las 4 te despiertas de la siesta Te has quedado adormilado con un libro en el sillón Y te pones ese changal que has esperado 5 años en un cajón Pero antes de que salgas por la puerta suena el móvil y se aplaza tu intentona de entrenar la maratón Es tu hijo del mediano, se ha quedado sin trabajo como medio barrio Antes que te des mi cuenta se han mudado a vuestra casa con tu nuera y tus nietas las gemelas Y como la guardería está muy cara se pasan en tu casa todas las mañanas ¿Y qué vas a hacer hoy? te pregunta Carmen mientras dobla el camisón ¿Y qué vas a hacer hoy? te pregunta Carmen mientras dobla el camisón Pues no sé Irme a Siberia a descansar Pues no sé Ir a clases de Tai Chi Soy un jubilado A mis sesenta y tantos ¿Cuántos? Soy un jubilado Y ya no tengo sitio ni en mi casa Soy un jubilado Y me hago yayo flauta si desconecto Soy un jubilado